Casa de venta Esta casa tiene piso baldoso Está muy bonita Esta es la cocina Esta es la parte de atrás con la nai La parte de atrás con la nai Aquí se puede hacer una piscina Aquí perfectamente se puede hacer una piscina Esta es la sala comedor en el piso Esta es la pieza principal En el baño principal Este es el baño principal De la pieza principal Es un baño con los dos Con la ducha Con el sanitario Y con el clóset Un clóset gigantesco Aquí es donde se puede entrar caminando El baño principal muy bonito Esa es la pieza principal Esta es la cocina Faltar la estufa Este es la londra Este es la londra Con sus... Este es el garaje Este es el garaje Este es el garaje con calentador del agua El motor eléctrico Y la caja de breaker Y la caja de breaker Y el cojo para guardar La basura tiene un garaje con un control Motor de control De la londra De la londra Aquí lava la lavada y secadora Hay otro clóset de la londra Esta es la segunda habitación Con su clóset Con la vista En la parte de atrás Con su bombillo Este es el segundo baño O baño social Y esta es la tercera pieza Con su clóset Con todas las... Las de la leste Clóset Clóset gigantesco Clóset súper grande Esta casa tiene tres cuartos Dos baños Dos garajes Esta es la segunda casa Como es la parte de ahí afuera Estos son los vecinos La parte de atrás Así puede hacer usted una piscina Esta es la nai Para tomar cafecito Esto es el cuarto de acre La parte de atrás de la casa Esta es la planta de tratamiento Estos son los grades Los spring Estos son los Y es en la casa, por la parte de adentro.